El maíz forrajero es una planta de aspecto robusto y tiene un solo tallo de gran longitud, sin ramificaciones, que puede alcanzar hasta 4 metros de altura. Sus hojas son largas y extensas, con terminación en forma de lanza, de extremos cortantes y con vellosidades en la parte superior. Se aprovecha como alimento ganadero en varias etapas del crecimiento de la planta, principalmente a partir del momento en que aparece la inflorescencia en forma de racimo o a veces de espiga. La semilla permite que se siembre tanto en suelos bien preparados como en terrenos con mínima labranza o siembra directa. La distribución de las plantas puede ser en surcos de 60 a 80 centímetros y separación entre ellas de 25 a 30 centímetros respectivamente. Este cultivo es el segundo que más se produce en el grupo de forrajes. De este se utiliza el tallo y las hojas. Puede cosecharse verde o deshidratarse para venderse seco y en pacas. El maíz forrajero se puede guardar en silos para que se fermente. Este proceso puede efectuarse aproximadamente 3 meses después de la siembra, lo que aumenta su nivel nutritivo en cuanto a valor energético. Jalisco continúa siendo el principal generador en la producción de maíz forrajero, aportando el 34.1% del valor total nacional del forraje, seguido por Durango y Zacatecas. Los principales clientes internacionales de México son los ganaderos estadounidenses y también países como Reino Unido, Países Bajos y Alemania.